Hoy en Noticiero TVQ Los Cabos impunerán comicios candidatos de izquierda. En cabeza de ese candidato electo a presidente municipal de Los Cabos, Arturo de la Rosa Escalante, recorrido de agradecimiento por el municipio de Los Cabos. Se encuentran boletas electorales en la Escuela Felipe de Jesús Pedrosa. TVQ Los Cabos, el noticiero que le da voz a tu voz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Este es un noticiero TVQ Los Cabos de este día, miércoles 10 de junio del 2015. Vámonos de llena la información. De norte a sur y de la tierra al mar. Somos memoria ancestral y sueños de conquista. En nuestra raíz está tu esencia. En el canto del ranchero, en el recuerdo del viajero. Somos aire limpio y somos también paz. Somos la fuerza que enfrenta al huracán. Desarrollo, trabajo y tranquilidad. Todos somos tu nombre. Baja California Sur, ¡vive en mí! Suscríbete al canal. ¿Cómo se валirás a los latinosardom散antes? Subtítulos en directo condenadores. U Oracán, bajamos a los nat objetos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Hubo mucho dinero en la compra de líderes, se les compraba con 300 mil pesos y se compraba el voto a mil pesos. Hay testimonios de todo esto. Por supuesto que impugnaremos este proceso electoral. El tope de campaña de candidato a presidente municipal es de 4 millones, bueno de 5 millones de pesos. Aquí sobre pasó este tope de campaña en el proyecto de los azules. Les voy a entregar un documento donde una empresa de Monterrey les hace toda la estrategia a un costo de 58 millones de pesos. Vamos a darles santo y seña de la empresa con teléfonos y todo para que se investigue y vamos a interponer esa demanda precisamente al Instituto, al Tribunal Electoral Estatal y posteriormente al Federal, porque no se puede abusar de la voluntad de la voluntad de un pueblo. Tenemos datos aquí muy concretos sobre el conteo rápido. Sobre el Distrito 7 hay todavía 43 actas no capturadas. En el Distrito 8 hay un total de 61 actas no capturadas todavía. En el Distrito 16 hay un total de 16 actas no capturadas. Un total de 120 actas sin capturar todavía en el proceso. Entonces, hasta ahorita no hay ningún resultado final. De la Policía Ministerial y Estatal en contra de nuestra gente aquí en Los Cabos, que operó con mucho dinero y también intimidando a la gente. Golpearon a nuestra gente. Vamos a dar testimonios y certificados donde prácticamente los secuestraron y los tuvieron encarcelados desde el sábado, algunos, hasta el día lunes. Gente como compañero Samuel Perullero y Cabo Sanlucas, como Rogelio Tornero aquí en San José y muchos compañeros más que fueron, ahora sí que secuestrados por el gobierno estatal. Aquí no quedará, vamos a luchar por Los Cabos, por la familia de Los Cabos. Hay una nueva ley electoral. Antes el motivo de los topes de campaña no era motivo de anulación de elección, hoy sí son motivo de elección. Y es por ahí. Y aparte de todo lo que vamos a argumentar de cada casilla, cómo se comportó, ¿verdad? Desde no estar... En primer lugar, se abrieron muy tarde. En segundo lugar, no había representantes, autoridades de las casillas, del Instituto Electoral en las casillas. Prácticamente fue un desorden. Prácticamente fue un desorden. En cabeza, virtual presidente municipal Arturo de la Rosa Escalante, recorrido de agradecimiento por el municipio de Los Cabos. El virtual triunfador de la contienda electoral del 7 de junio por el PAN-PRS, Arturo de la Rosa Escalante, inició un recorrido de agradecimiento a las estructuras simpatizantes que le dieron el triunfo en las elecciones del domingo, donde solicitó a todos poner el ejemplo con el retiro de la propaganda electoral, el blanqueo de las bardas y el trabajo conjunto entre la sociedad y el gobierno que habrán encabezado. En la comunidad de La Ribera, en casa de Chino Rochín, de la Rosa Escalante y Sergio Covarrubias, fueron recibidos con porras, para luego agradecer el total respaldo de esta comunidad. En Santiago, con la familia de Apolinar Cota, en cada año con Gavino Amador, donde se organizó un gran gallo vehicular para recorrer con alegría esas comunidades. Más tarde, el virtual presidente municipal de Los Cabos se reunió con la estructura de San José del Cabo en la Coronel Zacatán, donde estuvo acompañado por el también virtual ganador de la contienda a la diputación local por el séptimo distrito electoral, Sergio Covarrubias. Ahí, cada uno de ellos expresó su agradecimiento por todo el apoyo que realizaron en la campaña con miras al proceso electoral, sino del trabajo en las caminatas y en el acercamiento de los ciudadanos casa por casa para lograr la preferencia en las urnas el pasado domingo. Ahí, Arturo de la Rosa dio a conocer que el primer paso después del ejercicio electoral será poner el ejemplo y comenzar a limpiar las urnas de toda propaganda, a blanquear bardas y a trabajar juntos para hacer de Los Cabos un mejor lugar para vivir. Protección Civil Municipal informa, ante la presencia de la tormenta tropical blanca, ¿qué hacer antes de la llegada de un ciclón tropical? Prepara un botiquín, radio y linterna con baterías, almacena alimentos no perecederos y agua potable, Retira antenas de televisión, rótulos y otros objetos colgantes, si eres pescador, por ningún motivo debes permanecer en el mar, protege cristales con cinta adhesiva o madera, asegura los objetos que pueda lanzar el viento, si las autoridades te piden evacuar, confía y hazlo de inmediato, si vives en zonas de riesgo o alto riesgo, trasládate a un refugio temporal de inmediato, no te confíes. Antes de salir, desconecta luz, agua y gas, lleva contigo solo tus documentos personales, quédate en el refugio hasta que las autoridades lo indiquen, mantente informado a través de los boletines oficiales, que se emitirán por el Consejo Municipal de Protección Civil, a través de los medios de comunicación local. Décimo primer Ayuntamiento de Los Cabos Se encuentran boletas electorales en la Escuela Primaria Felipe de Jesús Pedrosa, aquí en San José del Cabo. Los cabos se van a identificar, cada uno de ellos, y pues ustedes estuvieron aquí presentes, todo lo que apareció ahí, pues es lo que está ahí a la vista. Pero hay dos boletas, ¿no? Sí, al parecer hay dos boletas ahí entre todo el montón de basura. Ajá. ¿Y cuál es el procedimiento a seguir? Sí, yo únicamente voy a dar fe de los hechos y creo que ahorita va a llegar el agente del Ministerio Público, para obviamente dar fe también de los hechos. Pero, por ejemplo, ¿todas las cajas y esas están permitidas tirarse o se tiene que devolver al INE? ¿Cuál es el procedimiento en ese caso? Sí, pues te digo, yo nada más vengo a dar fe de lo que encontraron aquí y ya el proceso obviamente lo van a ver los abogados de los partidos que corresponden. ¿Cuál es su nombre? Nosotros somos imparciales, nosotros no tenemos ninguna tendencia partidista. Ok. ¿Su nombre y su cargo, por favor? Soy notario público suplente de la Notaria Pública número 23. ¿Y su nombre? Heriberto Camacho. Gracias. No me grites. No me grites. Venga al Ministerio Público, lo único que estoy haciendo. Yo quise que el director, permíteme. No, no me grites. Permíteme. ¿Por qué crees que no te grites si tú me estás gritando, compa? No, 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 no. Bájame los huevos. Ajá, ajá. ¿Que le bajes de qué? ¿Eh? ¿Que le bajes de qué? 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 ¿Por qué sí? Estaba yo en el Ministerio Público nada más, ¿sale? No te estoy gritando. Estoy acomodándome así, ¿sale? Estaba yo en el Ministerio Público, ¿sale? No, no, no. Usted me gritó y me empujó, ¿sale? ¿Sale? ¿Por qué le hablar o por qué le hablar? ¿Que le bajes de qué? ¿Que le bajes de qué? ¿Que le bajes de qué? ¿Así me dijiste, no? Ese cobarde. ¿Cobarde por qué? Lo que te dices, manténgalo. No, no, no. Manténgalo. Que venga al Ministerio Público nada más que se está pidiendo. Además, retírate de aquí, por favor. Retírate, por favor. ¿Vamos a resguardar? ¿No? Sí, nada más que levantar es lo único que les pido. No levantar. Que venga al Ministerio Público, es lo único que nos. Perfecto. Perfecto. Nada más, sí. Adelante. Hay que resguardar nada más, pero los señores quieren levantar. Nada más levantar. No pasa nada. 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 Retírense por favor. Yo estoy haciendo mi trabajo. No trabajen. No trabajen. No trabajen. No trabajen. No trabajen ellos. Para que ellos trabajen. Sí, sí. Trabajen ellos. No sé, no dijo cargo ni nada. Nada más que se identifique. Así es. Si se identifica y todo esto, pues la prensa lo respetamos. Si no, pues, ciudadano más. ¿Tra identificación? Nada más. Hasta aquí con la información. Recuerde que tenemos dos canales abiertos. Teléfono celular 624 16 484 93. Y nuestro correo electrónico que es tvaquiloscabos.com.mx. Su comentario es muy importante. Para reportes y fugas de agua, los teléfonos que aparecen en pantalla. Soy Amparo Hernández. Que tenga un excelente día. Nos vemos mañana con mucho más información. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.